En el segundo día de trabajo en comisiones, previo al séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los representantes del sector agropecuario debatieron acerca del desarrollo de la agricultura para el autoabastecimiento municipal. Los parlamentarios dedicaron parte de los debates a la sostenibilidad de las mini-industrias. En este punto se destacó el papel del movimiento productivo de la agricultura urbana y suburbana. Todos sabemos el esfuerzo que ha venido haciendo la dirección del país para que todos los campesinos y CCS y fondos productivos vayamos al programa de frutales. Y eso se ha venido logrando y se ha venido incrementando la siembra de guayaba, de mango y de todo este tipo de fruta que necesitamos para la población. Sin embargo hoy hay un problema muy serio que las mini-industrias y las industrias no pueden con la cantidad de fruta que ya tenemos. Los diputados examinaron además el proceso para la producción de alimento animal y la situación de los convenios en las unidades productoras, pertenecientes al Ministerio de la Agricultura. La siembra de alimento animal desempeña un papel decisivo para la sustitución de importaciones. Es necesaria la siembra de plantas proteicas para la producción de carne y leche, tanto en el vacuno como en el caprino y los carneros ovejos, como decimos tradicionalmente nosotros, sembrando plantas proteicas que sustituyen estos piensos como la moringa, la morera, la tritonia, el hialosurillo y muchas más que realmente dan los resultados deseados y en estos momentos lo demuestran así por el aumento del peso de los animales e incluso la pureza y la calidad de la leche. La Comisión Agroalimentaria en la jornada vespertina prevé el análisis del impacto en la población de las medidas aloctadas para elevar el valor del peso cubano. En la Comisión de los Servicios se debatió ampliamente acerca de las normas jurídicas que desde mayo último implementan la política para las cooperativas no agropecuarias en el país. En ese sentido, la ministra de Comercio Interior, María Blanca Ortega, insistió en la importancia de la capacitación de cuadros y trabajadores en cada uno de los territorios, una tarea que calificó de primer orden del MINSIN y que debe realizarse de forma integrada con los organismos competentes. El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, enfatizó en la necesidad del uso de esas normas como herramientas que se deben aplicar con sistematicidad, control y exigencia en el enfrentamiento a los problemas que subsisten. A veces hay un problema de corrupción que se nos da en determinados lugares y cuando usted va a ver es porque hay violaciones de muchas de esas normas que nosotros hemos elaborado. Yo no estoy planteando este concepto como un problema de la crítica a la norma, sino lo estoy planteando como parte de los métodos, de la forma en que nosotros tenemos que actuar y trabajar. Y las normas son los elementos que se elaboran, pero esos elementos que se elaboran hay que ponerle la mente, el corazón, el alma, el trabajo, la exigencia de los dirigentes, de los cuadros, y no solamente de los trabajadores. Y no solamente de los trabajadores, aquí es lo que decía la ministra, aquí tiene que haber un trabajo integral. El informe del Ministerio del Comercio Interior destaca que se han aprobado 219 unidades para el sistema de gestión de cooperativas no agropecuarias, de las cuales funcionan ya 110. Señala también los avances en el reordenamiento de la comercialización mayorista y su desarrollo. Evelix Cetamilé e Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.